Y la oferta de la semana de Best Auto está deuda a ustedes por Subasta Automotriz que le aparece a esta Ford F-350, 2002 interiores de piel, cuatro puertas, estribos, llantas nuevas, toda eléctrica, automática, motor, diésel, por solamente $349 dólares al mes, ¿dónde? Por supuesto, en Best Auto. Esta y más oportunidades en su programa Subasta Automotriz, todos los sábados a las 10 de la mañana, por supuesto, por Azteca América. Subasta Automotriz